Y nos dieron un par de sorpresas, un par de adelantos que nosotros... ¡Hola, qué tal, amigos! ¡Yo soy Juanfe! Y hoy estoy con muchos amigos queridísimos de... ¿Cómo le digo? De... Y de eso se trata justamente el video de hoy, de lo que pasó con Musical.ly, que ahora es TikTok. Seguramente tienen un montón de preguntas. Nosotros también igual tenemos un montón de preguntas que todavía no nos hemos respondido. Pero pues estamos aquí como para decirles nuestras sensaciones y pues nuestra reacción. Ahora esto que se llama TikTok y esto que viene, que pueden esperar, qué expectativas tenemos también nosotros. Si quieren presentar uno a uno, pueden decir... Si no te presentas, no pongo tus redes sociales. Yo creo que igual ya los conocen a todos, pero por si a alguno les falta, pueden no sé qué, ¿cierto? ¡Sí! ¿Estoy con...? Pues yo soy Jason... ¿Era todo complejo? ¿Lo pueden seguir como Jason? Ok. Yo soy Jason Thors. Yo soy Adelie Sujano. Yo soy Kim Pablo. Yo mi amor. Yo soy Yelica Cruz. Yo soy Aymery Sujano. Yo soy Juan del Barrio. Yo soy Luan Díez. Y yo soy Itzaron G. Bueno, chicos, primero, lo del cambio de nombre creo que fue lo más shock para todos, ¿verdad? ¿Alguien quiere decir algo sobre el nombre TikTok? Pues como que decíamos extrañar el Musical.ly, pero... Yo creo que a mucha gente le dolió por el nombre, porque no se han dado cuenta de los beneficios que va a tener ahora. Y yo creo que muchos, simplemente porque ya no se llaman Musical.ly, porque le tienen miedo a ese cambio, sienten que Musical.ly, pues, ya no existe, lo cual no es así. Si existe, solo que... Sí, y yo siento también, yo en la personalidad siento, pues, yo también tengo miedo. Todavía me tengo como un poquito de... No sé de miedo, claro. Pero es lo típico, o sea, chicos, cuando hay un cambio o algo, como que siempre hay como un primer shock nuevo, yo creo. Como de esto que vas a extrañar con lo nuevo que llega. No sabes como qué esperar, qué es lo que va a pasar. Exacto. Este unknown. O lo siento raro, por ejemplo. Somos musers y ahora somos tiktokers. 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 Debatible. Debatible. Ayer estábamos debatiendo, así que ustedes si quieren déjenme en los comentarios qué nombres les gusta más, cómo nos vamos a llamar. Habían varias opciones, a ver, lo vamos a poner sobre la mesa para que... Tiktokers. 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 Tiktokers, ¿no? Tiktokers. Clocks, ¿no? Clocks. No, Clocks, no. A mí, en lo personal, no me gusta Clocks. Sí. Porque capaz que en inglés suena... No sé si suena bien, pero... En inglés también suena feo. En inglés también suena feo. En español suena peor. Sí, la verdad, sí. ¿Cómo se llaman los de Twitter? Twitteros. ¿En inglés? ¿En inglés? No sé. No, no, no. No tenemos... No sé. Twitteros. No hay como no ser. Soy no existe. No, no sé. Ya, ya que no me vas a dedicar. Twitteros. ¿Tiktokeros? No. Ay, no, 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 no. Yo digo que no sé. Ay, 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 ay. User de corazón, no camo eres. Otro que se tiene miedo al camino. Ya se quedaba. Ay, sí. Ya, ya. Está más bonito mío. No, pero veamos la parte buena. Tiktok suena como más, como que es más cortito. Sí, es más... Más fácil de decir. Los colores. ¿A quién le gustaron los colores? Ah, sí. La verdad. Por ejemplo, mínimo yo, o sea, con Musical.ly, pues yo lo relacionaba a música, ¿no? Porque es como música. Claro. Tiktok es como más amplio. La gente me preguntaba, oye, ¿y qué música haces? Ya sé. Ya sé. Ya soy cantante. Entonces ahora, ahora tenemos como más abierto, como que no es solo música. Ustedes escucharon el rumor de que iban a cerrar cuentas, de que iban a perder la gente, de que las personas iban a perder sus fans, de que iban a perder sus videos. Porque eso lo estaban diciendo antes de la actualización. Ya con la actualización, yo sé que mucha gente igual todavía no ha actualizado por ese miedo, porque todavía me siguen llegando comentarios de que van a borrar cuentas, de que van a perder sus fans si actualizan. Al menos eso podemos decirles, chicos, que es mentira. Es falso. Todas las cuentas son falsas de Instagram. ¡Ah! No lo vamos a leer. De TikTok. De TikTok. De TikTok. Habían varias cuentas de TikTok en Musical.ly. En Musical.ly. En Instagram, habían varias cuentas de TikTok que son falsas. Si miras un poquito más, son falsas. Yo no trabajo con TikTok. Que no tienen nada que ver y que hagan información falsa. ¿Cómo? Hay una cuenta de Musical.ly en Instagram y está ganando demasiados padres. Ay, no. Qué mala idea. Una, una, sí. O sea, la de mí sí que ya le robaron al usuario porque no se quedan en el vacío. Ayer tenía 50 mil. Ay, no. ¿Cuándo cierre? No. Aquí queremos decirles esa cuenta es falsa. Es falsa. No la apoyen. No, no lo sigan. Ya tiene 122 mil seguidores en un solo día. Porque se quedó el nombre libre. Pero en la cuenta... Me lo hubieran llevado yo. No. Chicos, no sigan esas cuentas. Todas las cuentas tienen como verificado, ¿verdad? Todas las que no lo tengan, chicos, no sigan esas cuentas. No, bueno, a mí sí. O sea, que no esté verificado. A mí también. Yo tengo una pregunta. O sea, en TikTok los verificados, ¿qué tenían? No, no sé. Supongo que han verificado, ¿no? Esa es la pregunta que quieren ver. Yo digo que está bien con la corona. Yo digo que ya los dejan. No, no tengo. Tienes que dejar. Qué feo a tener una palomilla. Vamos a tener una... Una nota musical. Una nota musical. De relación. Y ahora, pues, esos fueron como los miedos que tenían las personas, como las cosas como sí. Ya se han aclarado varios y ahora vamos a hablar como de las cosas buenas que nosotros les pudimos contar que vienen para la aplicación. Va a crecer muchísimo más la comunidad. Vamos a tener un millón, ¿ah? Creo que ahora va a tener como 500 millones de usuarios, que significa que la familia de la aplicación va a ser muchísimo. Es como 10% de la población que tiene la aplicación, que es increíble porque... Sí, va a haber muchísima gente. Para los que no conocían TikTok, TikTok es una aplicación que es tipo furor en Asia, musical y es furor en América y en Latinoamérica. Y entonces, tipo, la unión de estas dos hace que seamos una aplicación global que, nada, que va a abarcar muchísimas, muchísimas personas. Vamos a llegar a muchísima gente. Y vamos también a conocer a muchas personas, muchos creadores de muchísimas partes del mundo. Ya nos dijeron cosas que iban a ver, tipo, Amixun, que serán increíbles, pero no se lo conocen. No, podemos decir que hay cosas que vienen nuevas. Hay cosas que nos presentaron que vienen, ¿no? Ayer tuvimos un evento de lanzamiento aquí en México. Por eso hay muchos... Estamos reunidos. Estamos aquí. Por eso logramos. Estamos todos acá donde estamos juntos. Hay muchos que son de diferentes partes de México y estamos aquí juntitos en ciudad. Y fue porque ayer fue el lanzamiento de TikTok en México. En México. Y nos dieron un par de sorpresas, un par de adelantos que nosotros creemos que todavía no los podemos decir. Yo estoy súper emocionado. O sea, hay cosas que, neta, digo, esto yo lo voy a estar usando la mayoría del tiempo. Sí, sí. Porque en serio son cosas... Bueno, en mi opinión yo los puedo usar para comedia que están súper chistosas, pero para ustedes también les va a gustar mucho. Sí, sí. Se vienen cosas súper, súper padres. Tienen que esperarlas porque ya van llegando súper, súper pronto. Y estamos seguros de que les va a encantar y que el contenido que vamos a empezar a generar nosotros también, y a ustedes también los que les gusta generar contenido, va a mejorar muchísimo y vamos a tener herramientas como súper padres para poder hacer más cosas. ¿Y ahora todo aquí? ¿Y ni que has estado muy callado? Yo sé. ¿Qué opinión? Así como lo que más les emociona. Ay, sube algo así de la calidad. O sea, que como ahora ya es más global, que la intención es que se hagan más cosas. ¿O sea, no? Ay, sí, como que es un reto también. Yo en lo personal siento que también hay un reto muy grande de nosotros los creadores para con ustedes y, bueno, en general todos los creadores, no solamente nosotros, todos los que hagan videos, de incrementar también nuestra calidad y de mejorar nuestro contenido. Me parece que es un desafío bonito también, que nos vamos a poner a prueba, pero mucho miedo. Creo que lo vamos a lograr. Si es que el chino es tan cañón. A otro nivel. A las cosas de otro nivel. A otro nivel. Pero aquí tenemos el talento y ahora tenemos las herramientas. Y estamos juntos, chicos. Pero nosotros somos más divertidos, así que... ¿Por qué perreo? Esto no va en la traducción a chino. Dily, has estado muy callado. Pues, me he asomciado. Va a ser un reto nuevo. Vamos a aprender a cómo interactuar y cómo conectar con personas completamente de... O sea, de otros lados. Como que nunca iba a pensar que había podido conectar con gente de literalmente de otro lado del mundo. Sí, que tienen otras culturas, otro idioma totalmente distinto y ajeno. Entonces, sobre todo el ingreso. O sea, va a estar muy padre poder decir, Ey, también, o sea, tenemos seguidores de Asia que nos den y sería algo muy, muy padre. De India. Y es que va a estar un poquito difícil como cambiar nuestro contenido para que ellos igual lo entiendan. O sea, sería un reto, pero yo creo que va a estar divertido probar las cosas para... O sea, va a ser un reto poder conectar con ellos. ¿Estás fuerte? Sí. O sea, ni idea. Por los varios terminas en el Zoom Challenge. Chavis. 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 Sí. Sí, sí, sí. Despacito. El In My Phyllis Channel. Creo que todos estamos de acuerdo, que estamos muy emocionados por el futuro de la aplicación y todo lo que viene. Acaba de ser el aniversario de cuatro años de la aplicación y ha crecido muchísimo, ha cambiado muchísimo y todos los cambios para lo mejor. Y creo que todos estamos muy felices de lo que está pasando, ¿no? Sí. Depende también de nosotros, de lo que empecemos a hacer y las ganas que le echemos para hacer crecer esta comunidad. Y creo que vamos para adelante. Para adelante. Para adelante. Allá. Tenemos que hacer every second count. Make every second count. Que cada segundo cuente. ¡Ay! ¡Ay! Chicos, muchísimas gracias por ver este video. Si les quedan algunas preguntas sobre TikTok, claro, déjenlo en los comentarios que vamos a estarlo respondiendo o en nuestras redes sociales. Vayan a ver los videos que vamos a hacer en cada canal, en todo. ¿Cómo vas a ver? ¿Yo qué? ¿En todos? Vamos a estar haciendo videos en varios de los canales, así que pásense por ellos. Suscríbanse a todos los canales. Síganos en nuestras redes sociales. Y muchas gracias por ver este video, chicos. Y gracias, Juan Fe, por invitarlos. Gracias por venir. Gracias a mi casa, chicos. ¿Sabes que ven en México? En su casa. TikTok family. TikTok family. Oh, family. TikTok... ¡Wow! TikTok... TikTok... ¿No? TikTok México. ¡TikTok México! ¡Bye, chicos! ¡Los quiero mucho! ¡Suscribete! ,виг chicos!